¿Cuánto queda para que se cierre el mercado? La palanca final le queda. La palanca final. Oye, ese es un buen título para una película. La palanca final. Incluso para una porno. Seguro. Búscala, a ver. La palanca final. La palanca final, tío. Lo están pidiendo a gritar. La palanca final. Que el campo se da el palanca. Palanca no. Es verdad, le pueden cambiar el nombre, tío. Palanca no. Palanca no. Ahí está. Bueno, chicos. Y el palanca de la música. Dos, uno, corta. No, pero es verdad, tío. Joder, callate. Mira por qué lo que dicen. The final palanca. Que me está mirando aquí, Antonio, algo... Mira, que entre, que entre a decir algo, Mike, que entre, que se asome, que se asome a coger todo el cuello. Corre. Dice que te coja del cuello y corto. Dice que me cojas del cuello y así corta. No quiere. Venga. Sí, porfa. Que no quiere. Queremos verlo. Violencia de este género. Mira, me coja del pelo y me saca fuera, ¿vale? Venga, que me va a coger del pelo y me va a sacar fuera. Venga. ¿Vale? Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Oh, qué bonito ha quedado. Qué bonito ha quedado. ¿No ha cortado? ¿Malú? ¿La luz que gasta? Me ha tirado del pelo, pero de verdad. ¿Seguimos en directo o no? No. Ah, ya han cortado. O sea, corta justo cuando me han sacado de la... De la agresión. Dice, jeje, dice, Dios la toñe, que mata a May. ¿Ha visto May el...? ¿De qué? Dice, está mandando un tweet, dice, el grupo F suma 15. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Es que tienes el subnormal que pone ese tweet. De verdad. Es que no hay... Bueno, gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa bien? ¿Me voy? Yo tengo una cantidad de mensajes, no sé qué ahora ha pasado en este rato. Págalo bien. Venga, chicos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No me veo Gracias por ver el video Vamos a ver el video Empezamos con los Todos sus juegos No son piratas Es todo, todo, todo con licencia Hicieron maravillas Más como esto No quiero ver el video Pinta de ser... Aparte que se mueve... Más lenta... Y un caracol... Los fondos son... Una cosa... Parece... Parece... No... No... No avanza... No avanza... No... 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 ¡Qué apasionante! ¡Eh! Espera No me dejes subir si no he llegado al otro lado ¡Y doy la vuelta! Sí Exactamente, Calandrajo ¿Sabes que voy a pasar de las gotas? Ah, es que seguramente eso es para que arranque el cohete ¡Madre mía! Pudiendo jugar al Castle of Illusion Vamos a jugar a esto, ¿verdad? La música tiene exactamente cuatro acordes ¡Oh, un reloj! ¡Oh, qué apasionante! ¡Qué bien dibujado está el reloj! ¡Oh, un cuerno! ¡Espera, espera! ¡Hay que subirse! ¡Ay, no! ¿A qué hay que...? ¿Qué hay que hacer aquí? Joder Joder, ahora ya no me puedo subir Ahí ¿Y? ¡Oh! ¡Oh! Joder ¡Qué juego más raro la hostia! Aquí me hago una idea de lo que hay que hacer Dos Tres Cuatro Cinco Se... ¡Ah! Me caí del seis ¿A que no me dejan subir el cinco? ¿Eh? ¡Oh! ¡Mírate el reloj! ¡Oh! Se ha roto ¡No, no! ¡No me dejan subirlas! Tengo que volver al uno ¡Madre mía! Esta velocidad Bueno Yo creo que el primer juego Se puede dar por visto Hola, Ision ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seamos con los maravillosos juegos de Detectoy Atención Porque ahora nos amenazan con un ¡Vente en uno! Para que quede claro que SEGA les dejaba hacer esas cosas Que es como la versión en Master System del Del Action 52 Ese, Dios mío Es que ni para dibujar números sirven esta gente La mano sin comentarios Sí, Ixion Hice el especial de juegos de Java La semana pasada Lo puedes encontrar en YouTube Lo puedes encontrar por aquí Nos divertimos bastante Ah, espera Que tengo que coger ¡Oh! ¡Qué apasionante! No importa que me caiga la herramienta en toda la cabeza Sí, no salían No, no, exacto Son licencias exclusivas para Brasil ¿Cuál es la tecla para resetear? Ah, 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 ah Control y ¡Vos se ganó! Ni siquiera hay jugado Retroceso 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 Pero dos Imaginaos dos de todos A ver Segunda maravilla Joder ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Esto debería venir con la consola Mínimo Porque si no Encima ni se molestan Hacer otra música No, no, no No voy a aguantar más No voy a aguantar más Mira Este es lo más De lo más decentito Debería gastar su Su pasta en la licencia Sin duda A ver Ya se me ha congelado Captura, captura, captura El pájaro carpintero Salvo por los fondos El de Megadrive está bastante bien El de Megadrive está bastante bien Pájaro loco Joder con la inercia A los saltos Esta gente Que Que estos sean Sus juegos Deluxe Bueno ¿A quién le puedo matar aquí? Pájaro carpintero Fuera Esto DuckTales de Hacendado ¿Sí? No se podía describir mejor Oye Además de poner SEGA Ay, socorro Hay que darle al botón Para que pase el logo de SEGA Otra licencia de televisión En este caso Seguimos con los pájaros No locos Es Osito de pica Pau amarelo Pues ¿Sabes qué? Al calandrajo Hubo un intento De hacer juegos licenciados En España Pero al final No No se logró Conseguir la licencia Ni le interesaron mucho Ni tal Pero Casi casi Hacemos Un juego De Super López Con la gente De Beatmanagers Yo creo que Habría quedado Cachondo Bueno Por lo menos Hay menos inercia Algo menos Pero Oh El agujero Se mueve ¿Por qué se mueve El agujero? Ah Porque son abejas Me han matado La misma barra de energía Minúscula Del otro El super lópez Para megadrive Lo que pasa Es que los de Sega Europe Pidieron licencias Factibles A todas las A todas las Segas De Europa Y Y cada país Aportamos nuestras ideas Nosotros aportamos Super López Porque ya es Super conocido En Alemania Les gustó Pero parece que Al final No lograron Concretar el tema Con Jan Y con Bruguera Y bueno Y ahí quedó El asunto Tenían ideas Peregrinas Como de hacer un juego De los de Europa Como hacer un juego De la cadena de hoteles Del Club Met Y entre Cosas extrañas Salió El famoso juego De los Tifans Que bueno Quien cuerno conocía Los Tifans En esa época Y bueno Y el marsupilami En fin ¿Verdad? Bueno Ahora os voy a poner El mejor juego De Tectoy En Master System Un juego Que Voy a tener que Cambiar a mano Otra vez Porque me está jorobando Venga Cambiar Este juego Tiene Esta versión Del Street Fighter Tiene Una Una historia Muy 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 Curiosa Esta gente De Tectoy Querían Hacer La versión De Street Fighter Para Master System Pero no tenía La licencia De Capcom Entonces Hicieron Esta conversión Y La pusieron En un stand En un stand En su feria Con una Mega Drive Y la Master System Escondida Debajo Detrás de un monitor Entonces Dice Cuenta la leyenda Que la gente De Capcom Se pasó por el stand De Tectoy Y dijeron ¿Qué es esta versión De Mega Drive? Es Es mala No No De donde habéis sacado Esto Bla 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 Y entonces La gente de Tectoy Destaparon La parte de atrás Y Se dieron cuenta La gente de Capcom Que era una versión De Master System Y ahí Les concedieron La licencia Eso Lo cuentan ellos Lo contaba el director De Tectoy Yo no sé si será Verdad Pero la verdad Es que Esta Versión Es una pedazo De versión Salvo por el tema De que le eviten Un poco Los muchachos Fijaos que no tocan El suelo Pero Pero bueno Tiene digitalizaciones De voz Se mueven rápidos Tiene todas las animaciones Todos los golpes Eh Yo no creo que Capcom Si hubiera hecho una versión O Sega Que hacía las conversiones De Capcom Hubiera hecho una versión Mucho mejor que esta Un poco complicado Hacer las magias Con Los cursores A mi me ha salido Una por lo menos Si la mejor banda sonora Todo porque no la han Compuesto ellos Pero Pero está bien Es una versión bastante Decente De las músicas No tiene marcador De combates Si es Bueno Si tenías el arcade Stick De todas maneras Esta peña detectó Y vendían Lo daban con unos juegos Con unos mandos De Mega Drive A ver Vamos a elegir Dyson Ah Dyson Dyson Round 1 Fight Si El orden Siempre es el mismo Fijaos que no tiene mapa Es Bueno Si Obviamente Que le faltan cosas Pero La detección De los golpes Un poquito allá La hitbox No es muy buena Pero los brasileños Habrán flipado Cuando le venía esto Con la consola Si Comparado con las versiones Piratas De NES Es Una pasada Para mi El Street Fighter Con más mérito Siempre será El Street Fighter Alpha Que hicieron Para Super Nintendo Pero Los colores Están completamente mal La derecha Están La derecha La derecha La derecha La derecha La derecha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está petardeando porque abrí el navegador y ya se normaliza. ¡Suscríbete! 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 ¡Jamón! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Son pangolines! Bueno, y hasta aquí los juegos de Tectoy Vamos a seguir viendo Otras cosas que dan miedo Que no son necesariamente Tectoy Por ejemplo, cosas coreanas Como este A ver, si tengo narices de pronunciar bien el nombre Aunque en inglés se llama Dinosaur Dooley Esto es coreano De la DAO Infosys Corp Se llama A GIGONG-DULY Y con esto entramos en los juegos sin ningún tipo de licencia Oh, que bonito el dinosaurio Es de un manga A mí por algún motivo me recuerda al Dynamite Duke Es un shooter No, este coreano no Dios mío Dios mío ¿Por qué difícil es coger las cosas? Se van Se van, se van abajo Tienda Ah, no No es tienda Cansa Cansa Por lo menos de momento ¿Qué manía tiene los items con ese abajo? Ahí Sí, no tiene clipping Lo cual está bien Pero vamos Me lo estáis comparando con unos matamarcianos El Sagaio El Sagaio Es un pedazo de juego En Master Y el R-Type Otro Pero sí, tienen clipping Obvio Esto es sencillito Ay, Dios mío La animación de muerte Qué miedo Una sola vida Oh, qué bien Y qué otras maravillas de juego sin licenciar tenían esta gente Pues vamos a verlos Un juegazo de fútbol Que se llama 94 Super World Cup Soccer Lo único que me queda claro Ahí es el 94 Venga España Sí, mundial es el 94 O sea El, el Parece Master System Desde el anterior mundial Pero estaba bien el de Diosgol Era divertido Rápido es El sensible Sí Claro Sale un Master Es verdad Me gustaría Joder Venga ya Dejadme respirar Venga ya Venga ya Hombre Una chilena Me he metido una chilena Ya sabéis que yo soy Inútil terminar con los juegos de fútbol Que ya os lo he dicho varias veces Se para todo el juego Cuando Tira una puerta Se queda como congelado Unos segundos Ay, madre mía La música Que tortura de música Que tortura de música Con la cual habrían tenido licencia Supongo Por lo menos para la película Aunque no para el juego Esto es un juego Un brawler Que se emula fatal No os perdáis La caída Es un estruendo No una caída Está muy roto Está muy roto A ver Podría cambiar de emulador Pero Para eso tengo que hacer Una ventana nueva Así que No Ya visteis lo que es Este es el mejor De esta gente Y lo que tiene de bueno Este juego Es que Salen personajes De muchísimos juegos Es una especie De churro O suena Alguien Por aquí Algo así como Toki El kiwi Del New Zealand Story La música Es horrenda Pero no Los gráficos Ni el juego En sí Uy Qué caída Más idiota Pobre elefante En realidad Esto se llama Toto World 3 Quiere decir que Han habido Tres juegos antes Pero Gracias a Dios No han sido rescatados Yo tengo una duda ¿Esta música Es así de horrenda? ¿O Es por el emulador? A ver Solo por curiosidad A ver A ver Con otro emulador Con otro emulador Dios me libre Pero si parecía Un atasco Parecía un atasco Ah En el del dinosaurio Que no he llegado Me han matado Antes Los jefes Se matan Con piedra Papel O tijera O suena O suena De algo ¿Verdad? Yeah Venga Vamos a ver Algo parecido Por lo menos A este Pero este es un juego Que se quedó sin salir Es un prototipo Es un juego De Cone Masters Que salió en ordenador Y va a salir para Salió en ordenador Salió en NES Es un buen juego La verdad es que sí Big Nose De Caveman Con la música Siempre resultó Nada del señor Alistair Brimble ¿Veis? Es como la versión Buena del otro La música Un rato Molona Un prototipo Pero yo creo Que está acabado Por lo menos Tiene Esa pinta Oh Joder Jodido el tipo este Pichón Sigamos Por ejemplo Con más cositas Aquí Sin licencia Pero mejores ¿Verdad? Vamos a ver Qué tal No puede faltar En ninguna consola Un juego de Dodgeball Y Y No está mal Es Básicamente Como todos Venga Te esperas Joder Me han pescado Venga Idiótelo Que alguien La inteligencia De los contrarios En fin Mucho especial Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Palón presionero Y sí O Como le decíamos En el colegio A matar Simplemente Hicieron algún juego Más Esta gente Sí Otro juego Más Otro Juego de lucha Versus Sí Si no Es pasable ¿Verdad? Y más Viendo Esas cosas Que hemos visto Antes Juego de lucha Basado en Sangokushi O sea Los Dynasty Warriors De toda la vida Un poco chillones Los colores ¿No? La mayoría De estos De los sprites Yo creo Que están sacados Del famoso Sango Fighter Que tenía Todos estos personajes ¿Verdad? Yo creo Que sí No El parpadeo Es demasiado Exagerado You lose ¿Verdad? Que molesta Tontería Si Este fulano Es el Sango Fighter Casi seguro Joder No hay No hay Gente flaca Aquí No por nada Pero Pues Te jodes Y cojo El de la CPU Sango Vamos a ver Hablando de licencia A vosotros parece que Alguien pidió licencia para esto ¿Qué tal? ¿Cómo quedáis? Con el Dr. Hello Qué mal Los colores son como Si estuviera convertido en MSX Que a lo mejor lo está Ojo El sonido no está mal Alegre y de charachero ¿Quién será el señor del bigote? Uy Ese es un video Bien, ¿no? De lo más decente Esperad Esperad Que os ponga los Tetris sin licencia Ahí vais a flipar Pero en serio Esta gente de Cisco Solo sacaron un juego Una pena, ¿verdad? Porque, bueno Aunque evidentemente Está convertido en MSX Pero No está mal No está mal Pasable 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 Vamos a ver Otro juego Que se quedó Sin salir Para Master Y que sacó Tectoy directamente En Brasil Bastante decente Hola Fersidios ¿Qué tal? Oh Tenemos 19 Espectadores ¡Récord! Ese está chulo Fue la única versión En 8 bits Que se hizo De este juego Que es Originariamente de Amiga ¿A qué me dedico ahora? ¿A hacer streamings? No, en serio A escribir Estoy Liado con un libro Y hago colaboraciones Y tal Y Más o menos Aquí en casa Hago de ama de casa Es un ¿Cómo le llaman a esto? Cute and up La inercia es Un poquitito Calor de vuelta Sí Cristian Jope ¿Vosotros podéis creer Que una cosa Como que Que se puede aguantar Esto Fijaos En España Hace un calor de horno Todo lo que queráis Pero aquí Hoy Tenemos 34 grados Estamos en invierno Mañana vamos a tener 36 Y pasado Vamos a tener 19 Os parece lógico Es Yo siempre digo Que es la época De las gripes Porque Es una cosa Alucinante Pero Absolutamente Alucinante Es más fácil Pillar una gripe Que otra cosa Es Terrible A ver Sigamos viendo Que más Que más tenemos Por aquí Este era Fire and Ice Luego hay una serie De juegos Que no Que salieron Que directamente Y van a salir Para Master System Pero Obviamente La consola Bueno Curioso No No Lo estoy diciendo Mal En Master System Pasó una cosa Muy Graciosa Que juegos Que van a salir Para Game Gear Y Master System Terminaron saliendo Master System Porque la Game Gear Se dejó de Se dejó de fabricar Más pronto Y es una consola Que salió después Pero como la Master Se vendía muy bien En Europa Entonces Salían en Master Aquí tenemos un juego Que salió Solo para Mega Drive Pero Que tuvo una versión Hay un prototipo Para Master A poner Demo Nada más Claro Es que es lo que dicen Versidius En Sevilla Hace frío Es que aquí Hace calor Y hace calor Hay un dicho Que siempre dice Mi suegro Y es que En Asunción Hay dos estaciones Verano Y la del tren Ahora mismo Ni siquiera Hay la del tren Ahora solo es verano Pero la verdad Que la primavera Prácticamente no existe Y el invierno Hace calor Así que No Este es de Sega Salió un Mega Drive En Master Lo reconvertieron En el Basketball Nightmare Que es lo mismo Pero con Animal Y en Mega Drive Si salió Este Está bien Es buen juego Es una pena Que no Que no llegara A salir Para Master Pero bueno Por lo menos Alguien rescató El prototipo Y podemos jugar Canon no viene En las transmisiones No se No me quiere O me quiere Demasiado La música Rayote Y en Mega Drive Exactamente Igual Este es el Pad Really Basketball Lo dejo En demo Nada más No hace falta Que me molesten Jugar yo Ello juega Muy bien Si hay una gente Que hacía cosas Absolutamente Infames En Master System Sin licencia Y donde sea Son la Querida gente De Cemina Ellos convertían Cosas A huevo Desde Desde MSX Y Y También desde La SG-1000 Y las pasaban A Master System Uno de sus Famosos juegos Son los Super Voice Que tampoco Me suenan A nada Pero a nada Absolutamente A nada Ya veréis Este Algo me dice Que no va a funcionar En este emulador Total Tenemos muchas partes A ver Claro Estará viendo A MAPI Seguro 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 Eh ¿Dónde estás? No nos suena A nada ¿Verdad? A nada ¿No nos suena? ¿Verdad? ¿Verdad? No nos suena ¿Verdad? ¿Verdad? Ese escrobatrón picones Es porque creo yo que está convertido De MSX MSX1, obviamente ¿Cómo se llama este juego? No sé Bigotudo One Las aventuras de Bigot Sí, no, en serio, Superboy Hay cuatro Superboys Son básicamente el mismo Mario repartido En pedazos No hay bandera No sé si os habéis fijado Joder, la detección que tiene Pero fijaos algo muy curioso Todos son Marios Pero de repente Por lo visto Se levantaron un día Y dijeron Bueno, vamos a hacer un juego Que no se parezca A los otros Superboys Hicieron esto Superboy 4 Que además el otro No es un boy Es Mario Es un señor con bigote Y bueno Hicieron un Mario Pero Un poco más bonito Se ve bien No se juega tan bien La aventura del hijo de Mario Mario Junior Este creo que fue el único juego de Femina Que tiene O sea, que es de Master System De verdad Además este es Un pseudo Super Mario World Además Un poco más Un poco más Las maravillas de Femina Y tienen unas cuantas Y todo Todo como os decía Está Sacado directamente O pirateado De MSX Con todos los morros del mundo Como por ejemplo Este Que no funciona Mejor A ver A ver Creo que en el emulador Este no funciona También los que son De MSX En modo En modo emulación A lo bruto No Así mismo Entonces no va a funcionar Prácticamente nada De esta gente Acá tenemos una Aquí se fabricaron Os acordáis Del Nightmare de MSX Bueno Aquí hicieron un clon Que se llama Dragon Story Donde el scroll Es peor Incluso Que en el Nightmare Donde el scroll familiares son todos familiares estos son los reyes de los clones y de hacer las cosas sin pagarle a nadie aquí hicieron otro exactamente igual que ese pero no funciona bueno es lo que tiene vamos no os perdéis gran cosa por no ver el nemesis y él son juegos exactamente iguales a los de msx pero exactamente iguales como siempre todos todos estos recorridos que hago están sacados de artículos de mi blog por algo es el blog de punisher live y luego pasaré por ahí por si queréis leer y ver más pantallas de todos estos juegos si tenéis estómago vamos a ver cositas que se quedaron sin sacar por ejemplo ahora todo lo que hemos visto era de master system hasta ahora vamos a ver alguna que otra cosita de game gear que os parece a que no sabíais que había un frogger para game gear qué usen turbo no sé por qué ¡Ah! Es de SEGA directamente Y yo creo que para Game Gear Habría sido Es el típico juego que yo creo que es ideal Para portátil Es majete ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Hice mal Voy a morir Joder, otra vez ¡Jeje! Bueno, bueno No tengo otra Bueno Está bien, está muy bien La verdad es que está muy bien Luego tenemos El típico de plataformas Que se quedó fuera Pero bueno La verdad es que con este no perdimos mucho Aunque esté bien hecho Como siempre Pero ¡Ah! Uno quedaba un poco aburrido De juego de plataformas, ¿verdad? En la época de Master De Mega Drive Game Boy Todos parecía la misma cosa Un juego de los ocho ¿Qué? ¿Qué? Está bien Está bien Tiene dos planos de scroll Lo típico Lo típico Pero vaya Salta más alto Oh, me caí No, este no parece tan malo Y bueno Y bueno Pero se quedó sin publicar Es de la gente de Twilight Que bueno Hacían unos juegos Medianamente decentes Y hablando de cosas Y hablando de cosas con mucho morro Tenemos los Jampunk De Sieko Que son Jampunk no quiere decir nada más que Street Fighter En Corea ¿No? Y con semejante nombre Ya queda bien claro Que estaban copiando Lo que estaban copiando ¿Verdad? Es Comparad con el de Tectoy Es la versión A 1,2 frames Por segundo Del Street Fighter Mirad lo que es esto Por favor El de Spectrum No sé ¿No es más lento Que el de Spectrum? Mirad las caras Por favor Ay no La música Volvió la música Los coches Es la música del otro Es la música del otro ¿Verdad que es? Para mí que es Para mí que es Para mí que es la rutina Yuzo Koshiro De música aleatoria Esa del Street of Rage 3 Pero Por Teapa Master System Atención Porque hicieron Un Jampunk 3 Que esto es Ya del 94 O sea Bueno Aquí le pagaron Un músico Por lo menos Esto pinta mejor Personajes propios Joder ¿Este que es del Tekken? Ah no Promete Sí señor Ni una chica Pero bueno Ah sí Esta Venga A ver si es la prima De Chun-Li Esto es otra cosa Joder Que improvement Pero la música Es horrenda Otra vez Pero anda que no hemos ganado En gráficos ¿Eh? Isra En Planet Emu Las tienes Todas Eh Oh mi Espera 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 Te voy a poner El link Del reportaje Y tienes En el Solo tienes Que pinchar En los nombres De los juegos Y te descargas El juego Supongo que Seguirán funcionando Todos los links Espera Ahí tenéis No no En mi En mi block Ahí tenéis Hiper Z80 Bueno Comparado con el otro Oye Maravilloso ¿Para qué vamos a decir Lo contrario ¿Verdad? ¿Para qué vamos a decir Lo contrario? A ver ¿Qué más tengo por aquí Que no os haya puesto? ¿Para qué? ¿Para qué? Tetris es No hace falta Tirar con Tetris Saber qué cosas Tenemos por aquí Que No se lanzarán Por ejemplo Uno que salió En NES Y en Super Nintendo El cual entiendo Que no haya salido Para nada ¡Eh! Hola Canon Te echábamos de menos No se puede ver Ponzoña sin ti Lo único El prototipo de este No tiene sonido Doctor Franken No me deja apretar ¿O qué? Hacia aquí Ahí está ¿Ochenta y cinco? Un absoluto ¿Ochenta y cinco? Si tuviera música Otro que es curiosón El Packing Time Que en realidad Ha salido un juego De amiga y PC Que se llamaba Furious The Furries No se como les convencieron A Namco Es un juego De plataforma Bastante original Pero vaya Pac-Man No se Exacto Exacto ¿Cómo paso estos? ¿Nadando o qué? A ver No puedo nadar hacia abajo No se No se Ahí va a paz Y aquí tenemos Uno de los Holy Grails De los juegos sin lanzar que es a ver ya se me ha ido la imagen otra vez nada más y nada menos que un juego de Sonic yeah educativo no mirad que super ultra mega ponzoña yo me acuerdo tenía esto en los lanzamientos y aquí cuernos era Sonic Edusoft y era esta cosa un juego educativo para Game Gear pero a quien se le ocurre ah hay que necesitamos cuatro estrellas vamos a hacer primero la estrella de la suma y que no me pillan las diagonales hay eh joder que difícil que difícil escoger el número os imagináis simplemente venga que le gano que le gano a Robotnik bien ya me pasé la suma ahora a ver ¿no aquí es? ¿cómo se juega esto? ah sí me gustaría ahí poder elegirla ahí joder con las diagonales se conválida la eso sí madre mía este será eh fue eh lo bueno es que puedo hacer así nada más fue eh ah fue él ahí no es visa bueno pues he hecho visa pero le he dado la anterior no es ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Nosguar! ¡Row! ¡So! ¡No! El ajo de Final War no creo. Bueno... ¿Cuántos tengo ya? ¿Dos? ¡Ah! ¡No! 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 Bueno... ¡Haz! ¡No! 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 Un poco negro Tengo tres, solo me falta una No sé qué cuerno quiero ver yo, pero bueno Uy, ¿y por qué sigo jugando a esto? ¿Qué me queda por aquí? A lo tonto engancha, ¿no? En realidad, soy más oca Venga, vamos a hacer otra Raid ¡Sit! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Inca! ¡Sí, sí! ¡Voyan, sí, ahí! ¡Voyan, sí! ¡Sí! ¡Venga, una más! ¡Coc! ¡Ja, ja! Doc Casi Bueno, tengo cuatro ¡Venga! ¡Al puñetero helicóptero! ¡Oh! ¿De qué me servirá un pollo? ¡Ay, no! ¡No! ¡Es todo igual! Venga, ya, 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 ya Suficiente de esta cosa Suficiente ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dios mío! Madre del amor beautiful Por favor Me había enganchado, ¿verdad? ¡Y no sé! No sé Venga, os voy a mostrar alguna cosita Ya en otro orden Cosas curiosas que hay por ahí Homebrew Este me hace mucha gracia Hay una herramienta por ahí Que sirve para editar El Alex Kit Y hacer juegos de plataforma La gente hace unos juegos muy cachondos Pero alguien le dio por editar Y en el 2017 hizo esto Con el Alex Kit Obviamente hay que Girar la cabeza Para jugar bien Pero mira que caña Un 1942 Pero... Con el Alex Kit Y ahí está el mérito No parece A nada que esté hecho Con el Alex Kit La verdad que es una cachonda Eh... ¿Verdad? 1969 No sé qué guerra había en 1969 Para que le pusiera ese nombre Pero vaya Que más Juegazos En Master System Yo siempre me acuerdo De La versión AZA Que hicieron De este Para mí es una maravilla Técnicamente Yo no os digo Que sea mejor Que el de Megadrive Pero Mirad técnicamente Que maravilla Es esto Sí, Calandrajo Pero el autoscroll Es la primera fase Nada más Canon Mirad el 3D De las casas De las paredes De atrás Esto está hecho Por la gente De Sims Que la verdad Que eran unos bestias Exprimían La Master System Malo bestia Hicieron ese clon Del Castlevania Que no estaba Para nada mal Fíjate Alberto En las paredes Ahí vamos Ahí vamos A pasar una Mira, 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 mira Son una Puñetera maravilla Ahí termina Autoscroll ya Y este Si sigue la película Cosa que no podemos decir Exacto Calandrajo Del de Megadrive Aquí también Había otros Son más de una Aquí El 3D Queda en el suelo A mí parece un pasote Es jodidillo Sin llegar a jodido Army moves Que le picepall Que le picepall Que le picepall Meluchar Que le picepall Gracias. Y ahora... Ahora creo que se termina el autoscroll ya. Pero ya está. Y nosotros poniendo la versión de Mega Drive en las publicidades de Game Gear, en vez de poner esta. Qué cojones que teníamos. Habría quedado mejor incluso que el otro. Pero es que en realidad cuando hicimos la publicidad de Game Gear, no teníamos la versión de 8 bits aún. Y ahora el juego pasa a ser un Prince of Persia. Y ahora... Es el día de la gota, sí O de la piedra No tenía que haber bajado El día viene desde aquí o desde allá Bueno, ya veis, una pasada La verdad que es una pasada De repente hacían esta versión que no se parecían en nada A los originales Y salían juegos, la verdad, curiosones Otra cosa rara, por ejemplo en Master System El Kenseiden Sí, venga, después de... Quería poner los Double Dragons Pero el Double Dragon de Master Y después el Double Dragon de Mega Drive De Mega Drive, perdón De Game Gear Son dos juegos distintos Este era una buena versión Todo que no llegaba a ser los de NES Pero bueno, es que los de NES eran... Otra raza Ahí Ah, al rato aparece solo Ahora se ve, ¿verdad? Sí Pero yo no he cambiado nada Le he dejado... Por lo visto tarda un pelín en pillar el foco De Mega Cartridge Valían un ojo de la cara estos Cuando salieron Estos nos los comprábamos entre tres En mi época Y luego el juego lo tenía 15 días El juego y la Master Los tenía 15 días cada uno Al final ¿Quién se ha quedado con la Master? Me la termina quedando yo Mirad Está muy bien Es rápido de la hostia Me la dieron Nadie la quería Tenía todo el mundo amiga Ahora mirad Esto es el duble dragón Que salió para Game Gear A ver Cuánto tarda en pillármelo Lo único que mola La música de Matt Furnish Pero mira que es esto Es como el After the War O sea, ¿correcto? El After the War de amiga Bueno Fue lo mismo Mirad que cosa No, la música de Matt Furnish ¿Cuánto tarda en eleste? Estamos todos os preparados Vamos alem Ar reptilizar Hola Tiffany Acá viene mi perra a saludar ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? De hecho no se llama Double Dragon en todos los territorios Creo que en Estados Unidos Se llamó directamente The Revenge of Billy Lee Es como una versión de pobre Del Street of Rage ¿Queréis el Ken Seiden? ¡Venga Ken Seiden! ¡Venga Ken Seiden! Este tenía... Este con lo viejo que es Tiene gráficos casi que parecen de Mega Drive ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No se engañe el nombre. Esto es una conversión del Super Hang-On... Para Game Gear. Tan bueno como es el Super Hang-On de Mega Drive. Y con muchísimos modos de juego con todo el morro. Pero es... Las músicas... Pero es un puñetero juegazo. Solo le faltan las músicas. ¿Verdad? ¿Por qué no le llamaron Hang-On? ¿Por qué no le llamaron Hang-On? Y bueno... Graficazos, ¿verdad? Parece el de Mega. La pista está hecha muy bien. También... Sí, este es de Game Gear. El de Game Gear. El de Master es completamente distinto. El de Master es completamente distinto. Es otro juego. Por eso es que me quedé alucinado cuando vi este. Porque me esperaba encontrar la típica conversión de Master. De Master de Game Gear. Más o menos igual. Pero es una pasada. Es una pasada. Mirad. Este es... El de Game Gear. El de Master, perdón. Lo único que tienen igual es la música al menos. Me suena esta música. Mira qué cosa. Lo único que tiene bueno este, es que ¿veis qué cosa? Corro contra otra moto Bueno La moto tiene una inteligencia artificial Acojonante La del La del segundo jugador Bien Menudas ruedotas No, no está mal Pero comparadlo con el otro Por amor de Dios Vale, yo me quedo con el Hangon De tapahillo No sé vosotros Y más teniendo en cuenta Que en Master no hubo Hangon Hubo O sea, no hubo Hubo Hangon Pero no Super Hangon Entonces Se notaba Venga Nos despedimos con el Sagaya No os hago la pelota Si me pedís buenos juegos ¿Qué voy a hacer? Ponerlos ¿Quién programó esta versión? Este está programado por Natsume Lo gracioso de la Master Es que aún Cuando se había dejado de vender En Japón Los japoneses Siguen haciendo juegos Para la Master Europea Fue una caña No os hago la pelota No os hago la pelota No, no, no. La música es una maravilla. Los power strike eran una pasada también. Eran difíciles los jodidos, pero eran una pasada. Joder, pero tiene flickering. Pero ¿cuántos sprites hay en pantalla? Me quedo arribita, que estoy más atractivo. Un poco slow down, pero joder. Se mueve el fondo, se mueven las naves. Yo creo que está por explotar. Técnicamente, yo creo que tiene más mérito que el Sagaya de Megadrive. Yo creo que sí. Y bueno, chicos, son las 5, casi dos minutitos. Hemos estado casi dos horas por aquí. El buble, buble. Ah, ya ha cerrado el emulador, ya ha cerrado el emulador. Nada, bueno. Otro día hacemos más Master Sink. Tengo una segunda parte por ahí de cosas lamentables. Y solo he puesto la primera. Pues nada, lo dicho. Nos encontramos la semana que viene. Siempre en RetroPaper. Vamos a ver qué sacamos. Y luego nos vemos por acá. Gracias a todos los nuevos seguidores. Comentaros que si alguien quiere, de repente. He puesto el link de PayPal en el perfil de Twitch. Ahí en el acerca de, está el link, por si alguien quiere colaborar. De repente, si queréis, absolutamente nada obligatorio. No son suscripciones, no son nada. Canon, yo lo sé. Está bien. No me des, no me lo merezco. Pues nada, muchachotes. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. Y atención que en septiembre se van a venir más transmisiones. Ya os iré dando más detalles cuando los tenga. Porque está todo aquí en mi cabecita. Venga. Hasta otra, muchachotes. Chao, chao.